Sin embargo, estos microorganismos, los simbióticos, desempeñan un papel fundamental en nuestra salud porque ayudan a la digestión de los alimentos, fortalecen el sistema inmunológico y mantienen un equilibrio en nuestro organismo. La distribución de la microbiota, si hablamos del tracto gastrointestinal, hablamos de la piel, la microbiota respiratoria y genital, el 65% de toda nuestra microbiota está concentrada en el tracto gastrointestinal que va desde la boca hasta el ano, el 65%, el 18% en la piel, el respiratorio el 8% y el genital corresponden al 9%. Se ha demostrado que la composición y diversidad de la microbiota están relacionadas con el desarrollo de trastornos neuropsiquiátricos como la ansiedad, la depresión y la enfermedad de Alzheimer, pero no solamente estas. Todas las enfermedades normalmente que tienen un componente neurológico tienen una relación muy estrecha con la calidad de la microbiota. Hablamos del trastorno del espectro autista, hablamos del trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Déjenme decirles que cada uno de nosotros tenemos una huella de una microbiota muy específica. No existe una microbiota, incluyendo a nuestros familiares que convivimos todos los días, que sea igual.